Hello, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento que estés viendo este vídeo, ¿qué tal? Oh my god, esto lo estamos grabando un 29 de diciembre, quedan dos días para ver que se acabe el año, ¿en qué momento? Ha pasado un año ya, hace cuatro días cuando todos estábamos comiendo las uvas para entrar en este 2022, ¿qué ha pasado? Y nada, último vídeo del canal, que es fuerte, que no le iba a decir que 2022 iba a acabar con un canal de YouTube, en donde es que vamos a hacer en este vídeo, vamos a estar, bueno, pues como una reflexión, porque quiero como tenerlo aquí, de este 2022, y que se presenta este 2023, porque se ven cositas, no sé, digo yo, y para eso tienes que seguirme por todas mis redes sociales, que te las dejaré por aquí, y obviamente suscríbete al canal, activa la campanita, porque vienen cosas muy, muy... Em-pe-za-mos. Vale, este 2022, reflexión. Creo que ha sido un año muy difícil, mirad, mirad, como se me cae el pelo, por favor, uff, ha sido un año muy difícil, pero he aprendido tantas cosas, y estoy actualmente aprendiendo tantas cosas, que es como que lo malo se queda como borroso, he tenido una montaña rusa, siempre, en mis redes sociales, siempre que he hablado del tema de salud mental, siempre os he estado explicando que es vivir en una montaña rusa, porque hoy estás muy bien, mañana puedes estar muy mal, a lo mejor ahora estoy súper bien, súper feliz, y de golpe puede venirte el bajón máximo y darte un ataque de ansiedad, esto es así. Pero, dentro de todas estas cosas, creo que me ha servido como para conocerme más, quererme más, que creo que es súper importante, porque creo que antes no me quería absolutamente nada, y pensar en mí, y primero estoy yo, mi bienestar, mi salud, todo, todo está por delante de cualquier cosa, y creo que esto lo he aprendido a tocar fondo, fondo literal, porque no era consciente, yo creo que vivía en un mundo con los ojos tapados, y bueno, no pasa nada, y sigo para adelante, y bueno, da igual, y tal, y creo que he ido poniendo en una mochila como muchas piedrecitas, y al final, pues, esas piedrecitas acaban pesando, y es lo que te hace caerte, y darme cuenta de las cosas, de que llevaba mucho tiempo mal, y no era consciente, o no lo quería ver, o tampoco conocía como ahora conozco lo que es la salud mental, el bienestar de uno mismo, bueno, todas esas cosas. Ahora que lo he vivido, y lo estoy viviendo, recomiendo cualquier cosa, hablar, no os lo queréis para vosotros, expresaros, no os dé miedo a hablar. Ha sido un año muy difícil en ese aspecto, he perdido muchísimas cosas, he perdido mi trabajo, por salud mental, he perdido contacto con muchísima gente, pero creo que ahora mismo lo que yo necesitaba era parar, pensar en mí, cuidarme a mí, pero dentro de estas cosas, pues, estoy súper feliz, porque han aparecido otras cositas, como por ejemplo, el canal de YouTube, la gente que me sigue por TikTok, por Instagram, he conocido muchísima gente, a través de, pues, de redes sociales, que pensabas que, bueno, que vas subiendo cosas, a la gente le gusta, y conoces a gente que dices, mmm, que guay, te envían un mensaje de, venga va Aida, mmm, solo es un día, vámonos, tal, y no lo sabéis, pero eso ayuda muchísimo, de verdad, ayuda muchísimo, y es la parte como bonita de, de este año, ¿no? De que, a través de una situación, que ha sido negativa, han aparecido otras cosas positivas, y que estoy muy feliz, y, y nada, que este 2023, se vienen muuuuuchas cositas, a mi idea, es continuar con todo, el tema de las redes sociales, es una cosa que me distrae, que, me gusta, he descubierto que me, ya me gustaba, pero no era consciente, de que realmente me gustaba, porque nunca lo había probado, de, mmm, ponerme un móvil aquí, y hablarle, por ejemplo, pero, siempre me había llamado la atención, y es como, mi vía de escape, y me gusta muchísimo, me estoy dando cuenta, que me gusta mucho, y, este 2023, os dejaré por aquí, la red social, para que nos sigáis por Instagram, porque, se viene algo muy guay, estoy muy contenta, creo que, pueden salir cosas muy guays, así que, seguirnos por aquí, para enteraros, y, estará, eh, en el canal, de aquí de YouTube, o sea, se colgarán esas cosas, que tenéis que ir a ver, a Instagram, eh, se colgarán aquí, en mi, en mi canal de YouTube, los jueves, intentaré subir, entre un vídeo, dos, a la semana, como vaya fluyendo la cosa, tampoco me quiero, agobiar en, uff, tengo que ir a la mal, porque es lo que he dicho, quiero, estar bien, quiero cuidarme, quiero, ya que se acabe esto, entonces, no quiero presionarme, en con qué, o sea, si es que no estoy grabando, y he de grabar esto, no, prefiero, bueno, pues si puedo subir esta semana, un vídeo, pues un vídeo, que puedo subir dos, pues dos, los jueves, siempre tendréis, esa cosita, porque, lo grabamos, con, antelación, entonces, los jueves, seguro que habrá eso, y pues nada, eso, que se le den cositas, que estoy muy contenta, que estoy muy ilusionada, que, gracias, por, haber aparecido, en mis redes sociales, si has venido, desde TikTok, en Instagram, la gente que me seguís, por aquí, por YouTube, mil millones de gracias, gracias por todo el cariño, de verdad, y, os espero en este 2023, con muchísimas ganas, que tengo, bueno, es que no sé, tengo muchísimas ganas, creo, y aparte hoy, con una amiga lo hablaba, que creo que este 2023, va a ser mi año, tengo como esa espinita, de que, algo me dice, que este 2023, va a ser muy guay, espero, tocamos madera, y nada, que muchísimas gracias, por este 2022, a vuestro lado, que le deis un super like, que dejéis un comentario, lleno de amorcito, si queréis, y felices, fiestas, de lo que quieran, felices, el año nuevo, y que recuerda, que te quiero, que te amo, que te adoro, y que nos vemos, muy, muy, muy pronto, con noticias muy fresquitas, seguidme por todas las redes sociales, y por la, por estar aquí también, que es súper importante, por ahí, os enteraréis de todo, y, y nada, mil millones de gracias, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada,